Hola de nuevo a todos soy Canina Racing bienvenidos a a todo vapor, regresamos hoy con una marca que tiene una relación bastante especial con este canal Reke de RKMOD es bastante amigo mío, lo considero un buen amigo y he podido colaborar con él en el diseño de algunos mods y estas cosas además siempre que he podido he tenido la primicia de en el canal presentar sus creaciones y en esta ocasión no iba a ser una excepción aquí tuvimos la primera revisión del primer rk 1 el paralelo de baterías 18-650 también tuvimos la primera revisión del paralelo 21700 también del rk 21700 y hoy también tenemos la primicia de su cuarta creación el rk 21700 v2 en este caso una v2 que yo la verdad no lo hubiera llamado v2 porque poco tiene que ver con el primer rk 21700 el rk 21700 fue un mod que continuó con la línea de diseño del rk 1 una forma digamos de lágrima como de pera en la que no se tuvo mucho en cuenta el tamaño y estas cuestiones y tenía una única batería 21700 en este caso no se parece en absoluto ni en forma ni en nada no se parece en nada a que el primer rk 21700 así que yo no lo hubiera llamado v2 lo hubiera llamado de otra forma y hubiera puesto otro nombre porque como digo no tienen nada que ver muchísimo menor tamaño todo mucho mucho más compacto y lo único que comparten es que ambos llevan una única batería 21700 así que sin perder mucho tiempo para que venga vamos a la mesa y lo vemos de cerca bueno pues esta es la presentación la misma que es la que vienen todos los rk mod todos los rk mod han venido siempre presentados en estos estuches de plástico con estas pestañas laterales y esto no es una excepción un estuche que ya hemos visto mil veces esta pegatina de rk moda aquí arriba así que vamos a lo de dentro que creo que es lo más interesante de esta revisión así que abrimos y nos encontraremos el mod al que ahora le echaremos un buen vistazo y tarjeta de autenticidad firmada por el modder con el número de serie y esta referencia que siempre utiliza el modder para definir el mod por la parte de atrás unas advertencias y también nos incluye unos wraps son unos wraps negros para 21700 que siempre son de agradecer bueno y aquí tenemos ya de cerca esta última creación de rk mod el rk 21 700 v2 un mod que yo diría que por primera vez se sale de una línea de diseño propio de unos mod que tenía una estética muy muy particular para hacer un diseño más similar a otras cosas que vemos en el mercado tirando hacia el mod muy muy compacto muy pequeño todo muy recogido y con formas que ya hemos visto también en otros mod no obstante vamos a verlo parte por parte y vamos a empezar como siempre por la parte superior como veis se trata de un mod que en esta en esta ocasión ya no tiene una forma como de pera o de lágrimas más grueso por la parte de atrás sino que es igual de ancho por delante que por detrás tenemos por arriba un cabezal reset con el pin bañado en plata típico que hemos visto ya mil veces en muchísimos mod y vamos a pasar ya a ver lo que es las zonas laterales todo el patrón que lleva este mod hay algún patrón más disponible viene como con una especie de grabado por toda la superficie del modo tanto por delante como por detrás como veis y en este caso son como un acabado que él le llama pirelli porque dice que le recuerda como el dibujo de un neumático realmente son como muchas formas de hélice o de aspa toda una detrás de otra alineada quedan este patrón que a mí es el que más me gustaba la verdad tiene otro que es como de unas escamas también bastante chulo y todo el modo está fabricado en nylon pero además es nylon pulido en nylon tintado y pulido lo que le da un acabado bastante curioso no es la típica sensación de o el tacto del nylon como veis tiene más brillo aquí como veis tiene como más brillo da casi sensación de ser como si fuera un del ring o algo similar más como un plástico pero realmente el nylon con un tratamiento de pulido final que hace que quede un tacto muy chulo y estéticamente quede más bonito que el nylon no queda tantas mates como otros negros que hemos visto como digo por las partes laterales se repite todo el patrón en este lado aquí tenemos el pulsador que como veis pone rk pulsador que será para darle con el dedo gordo pulsador que ahora hablaremos de él porque es el primer pulsador que me parece realmente bueno de los rk mod vamos a ver esta parte delantera como veis tiene dos hendiduras aquí que son para los dedos para colocar los dedos una abertura de ventana para la botella botón feeder de bastante buen tamaño me ha gustado mucho ya que permite meter el dedo con mucha comodidad y aquí abajo pues nada más hace aquí un pequeño resbaladito aquí también en la zona de abajo de la botella y también aquí un poquito como de afilado hace aquí como una especie de de punta aquí lo veréis mejor la parte trasera tiene una pequeña ventana que ahora os explicaré para qué sirve y en este lado tenemos la zona de tapa como veis la tapa tiene una cosa un detalle aquí que es lo quizá lo que menos me guste del mod ahora lo veremos en detalle en cuanto veamos los puntos negativos como veis la zona trasera no esta zona trasera de la de la hendidura de la tapa no se nota demasiado pero en la zona delantera sí que se nota bastante una marca bastante visible y se lo dije a reque y me dijo que lo tuvo que hacer así porque el diseño del grabado que lleva aquí el corte que hace en el grabado hacía necesario que alante llevara un poquito más de de distancia o de hendidura para que no se enganchara a la hora de meterla y sacarla vamos a quitar la tapa en este caso como no hay batería vamos a meter por aquí el dedito y la empujaremos hacia la parte de arriba la tapa no tiene ningún tipo de sujeción simplemente entra ahí se queda por su propio ajuste se queda cogida y no se cae pero no tiene ningún tipo de sujeción tiene un imán que sólo se que hará su función una vez que la batería esté dentro el imán como veis va como en rampa para que se quede pegado a la batería una vez que la tengamos introducida batería por supuesto 21 700 tenemos una pletina de plata inferior otra pletina de plata superior aquí tenemos la botella bottom feeder de muy buen tamaño y aquí vemos la zona inferior del cabezal esta vez con un bloqueo aquí como veis que podemos actuar y poner delante la pletina para que quede bloqueado y no se active por accidente ahí vemos está desbloqueado y lo tenemos bloqueado la verdad que un sistema de bloqueo muy cómodo de operar y bastante seguro en la zona de la pletina como veis lleva ahí una especie de ranura para que se quede ahí alojada y una pletina ahí como veis fabricada también por un fabricante externo este fabricante que ya hemos visto en otros muchos mod que le damos acabado muy muy bueno a la pletina aquí la he retirado para que la veáis pletina con una forma un poco especial por ese pulsador lateral aquí llevaremos el tectón de contacto como veis muy bien realizado y este sello de este fabricante que creo que es italiano si mal no recuerdo que le fabrica la pletina a muchos muchos model que la verdad que con muchísima calidad en cuanto al espesor de la pletina que también os interesa mucho 0 62 milímetros en lo que mide más o menos de espesor esta pletina la resección también es muy sencilla esta zona inferior que lleva un hueco para que la pletina se quede perfectamente metida y no se mueva nada en absoluto que con la ayuda además de esa pestañita que hemos visto previamente que me salgo de plano esta pestañita que hemos visto previamente queda totalmente sujeta y no se mueve nada nada en absoluto ahí vemos el pulsador que por dentro es de muy buen tamaño es muy muy grande que viene grabado por dentro rk mod que no quiero dejarme nada en el tintero y no viene marcada orientación de batería y también un detallito importante esta rampita de aquí y esta rampita de aquí que es para el ajuste de la batería una vez que metemos la batería la batería quedará apoyada en esa rampa y además nos dará una función que ahora veremos una vez que tengamos la batería instalada y ya con la pletina puesta y la botella instalada vamos a poner una batería el fabricante recomienda el uso de batería samsung ya que él siempre depende mucho del tamaño de la batería de su diámetro para determinadas funciones del mod como ahora una que os enseñaré así que recomienda batería samsung 30 o 40t así que vamos a instalar una batería con el positivo abajo y colocamos la tapa que si la colocamos del derecho aún mejor ahí como veis una vez que la tapa está puesta no hay ningún sitio donde meter la uña ni nada no hay sitio donde abrir la tapa la manera de abrirla es metiendo el dedo por aquí por esta hendidura y haciendo rodar la batería hacia abajo no empujando también si empujamos abre pero es más sencillo si la rodamos hacia arriba hay como veis cuando vayamos a cambiar por ejemplo batería en el momento que la rodamos un poco por esas dos rampas que veamos arriba y abajo hace que la batería suba por esa rampa y ya es lo que nos empuja la batería porque como hemos visto se queda pegada aquí en la tapa y creo que lo tenemos todo visto por aquí así que vamos arriba lo probamos un poquito y hablamos un poquito más bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba que os ha aparecido de cerca este último modelo de rk mod este rk 21 700 v2 como habéis visto un mod que con respecto a la línea de diseño que llevaba rk mod la verdad es que ha sido un cambio radical un cambio hacia la disminución de tamaño hacer lo más compacto posible y un nuevo material en este caso nylon pulido que le da un aspecto la verdad que bastante bastante chulo muy confortable en mano vamos a hablar de puntos negativos positivos y estas cuestiones empezamos por los negativos respecto de los puntos negativos quiero destacar un par de detalles el primero de ellos uno que os he dicho en el macro y es que esta hendidura delantera de la tapa se nota mucho me hubiera gustado que estuviera más disimulada el modder me ha dicho que es por una cuestión de diseño que el grabado hacía que la tapa estar justo en el corte por la parte trasera hacía que necesitará un poco de espacio por la parte de adelante para que pudiera meterse con sin ningún tipo de problema y pudiera meterse bien hasta alza el borde realmente la tapa no es que quede abierta la tapa queda cerrada pero el grabado se interrumpe en esa zona entonces queda que se ve bastante y otra cosa que también le quiero criticar un poco es que ya que se ve tanto no hubiera pasado nada si lo hubiesen hecho aquí delante una pequeña hendidura donde meter la uña o algo de eso porque para abrir la tapa hay que hacer el número este de meter el dedo y levantar la tapa cosa que bueno realmente la mayoría de veces que lo tengamos que quitar será para cambiar la batería y de todas maneras luego hay que meter el dedo así que ya tenemos la batería a medio sacar y luego se saca del todo y sin más son los dos puntos que me hubiera gustado ver mejorados en este modo pero la verdad que tampoco son demasiado importantes ni por supuesto afectan al funcionamiento y nada de eso como digo esta rajita que tiene en la parte de delante me hubiera gustado que estuviera más cerradito y quizá una hendidurita por alguna para sacar la tapa hubiera estado bien vamos a pasar a los puntos positivos en cuanto a los puntos positivos el primero que quiero destacar es este acabado del material es la primera vez que tengo un mod fabricado en nylon tintado y pulido y la sensación que da en manos es de muchísima muchísima calidad incluso visualmente si veis estas zonas por ejemplo de aquí alante estas zonas digamos que no tiene texturizado da como se hace como si fuera de del ring o algún tipo de plástico duro o algo de eso sin embargo sigue siendo nylon pero ese acabado pulido la verdad que le dan un aspecto visualmente muy atractivo y en mano se nota también mucho más confortable no es tan áspero como hemos visto en muchos mod de nylon es una sensación más de plástico pero como decimos conservando esa fabricación en nylon el segundo punto que quiero destacar es el tamaño un mod muy muy pequeño en este caso al contrario que en otros modos anteriores de rk mod se ha trabajado mucho en el tema del tamaño y se ha hecho un tamaño muy muy compacto para ser un mod de una batería 21 700 es un mod muy muy pequeñito un mod que perfectamente queda en la mano y después ha trabajado también mucho con el tema de que sea ergonómico está redondeado por la parte trasera redondeando por lo redondeado por la parte delantera y además con eso vaciado aquí en la parte superior para los dedos que lo hacen la verdad muy muy confortable el dedo cae naturalmente en el pulsador cae con total naturalidad con el dedo gordo aquí en el lateral muy muy bien ubicado el pulsador y el primer pulsador de todos los rk que he probado que los he probado todos que me gusta por su dureza tiene más resistencia que todos los modelos anteriores y eso me gusta a mí me gustan los pulsadores de los bottom feeder que tengan cierta resistencia que sean un poquito duros no blanditos como se ha pasado en otros modelos de rk anteriores a los que tengo que hacer alguna modificación en la pletina y demás para que quedara un poquito más duro el grabado también está muy bien hecho por toda la superficie del del mod la verdad que queda chulo hay algunos grabados perdón algunos grabados distintos para elegir aparte de éste este es el que más me gusta a mí particularmente también tiene otro como digo como si fueran unas escamas y demás no sé si se sacará más grabados adicionales la abertura de la ventana del botón feeder muy grandota y todo muy bien perfilado todo muy redondeado no se clava en ningún lado la verdad que es muy cómodo en mano y como digo muy ergonómico el cabezal lo hemos visto ya muchísimas veces en el en el mercado un cabezal muy muy probado y la pletina de plata 999 también muy muy bien trabajada por este fabricante externo al que están recurriendo muchos fabricantes de mod que por supuesto asegura también muy muy buena conductividad en los vídeos que hago de mod bottom feeder de este estilo me pregunté muchas veces por la prueba de salida de potencia en estos mod ya lo digo siempre la salida de potencia va conforme a la al material de la pletina en este caso plata 999 de buen grosor y el cabezal que se use y por supuesto que esté bien hecha la pletina para que haga un buen contrato con el cabezal ahí es donde reside toda la chicha de estos mod y casi todos utilizan los mismos materiales así que por eso no lo realizo porque apenas apenas existe diferencia entre unos materiales y otros y unos cabezales y otros siempre que se usen cabezal de buena calidad la potencia siempre es bastante buena tengo montado aquí el armor clon del armor 1 clon con una dual coil un setup bastante conservador vamos a dar un par de caladas y a ver como poten zumba muy muy bien se nota que tiene buen material en la pletina buen material es un buen cabezal también con buenos materiales ese baño de plata se nota bastante y en general un mod como digo muy confortable tanto para el tema de la botella botón feeder que como escucháis tengo que rellenar y el pulsador muy muy bien ubicado se me hace muy cómodo me ha encantado este mod punto positivo también a destacar el hecho de que incluya un bloqueo pero yo no hago uso de él ya que siempre en este tipo de mod con polos fijos desenrosco un poquito el atomizador y aquí ya no tengo problema de que se active y simplemente con darle otra vez una vuelta cita lo tengo de nuevo funcionar en general y a modo de resumen un mod que me ha gustado muchísimo creo que sin duda es la mejor realización que ha hecho el recamos hasta el momento hasta ahora había hecho productos que se ha ido notando la evolución en uno se ha ido notando la diferencia en cuanto al programa de diseño en otro en cuanto a los ajustes pero en este en particular se ha notado ya todas esas progresiones en un único mod un mod que en el que veo un gran avance en diseño ya se ven todas las curvas muy bien perfilada todo muy bien hecho el avance materiales y este determinación pulida que además le ha dado un extra más de de calidad sobre todo de sensación de calidad en mano y incluso en apariencia también es la primera vez que se tiende a la reducción de tamaño al máximo en esta marca y creo que lo ha hecho muy muy bien un mod que se ha quedado muy pequeño pero además muy ergonómico con muy buen tacto en mano nada se mueve ni tapa ni nada y estos mod ya sabéis tienen un precio un poquito elevado y yo la verdad que lo considero un mod bastante recomendable tienen un precio como decimos un poquito alto que se sitúa más o menos en la línea de otros mod similares pero si os gustan este tipo de mod y queréis buscar un mod de esta característica en 21 700 no tenemos tampoco muchas alternativas esta es una alternativa que la verdad de todos los que probado es el que más me ha gustado así que si buscáis algo así y tenéis el dinero para comprarlo un mod muy muy recomendable en este caso no tengo que agradecer a nadie el hecho de que haya llegado a revisión ya que lo he comprado con mi propio dinero así que gracias en este caso a mí por traerlo para revisión y nada más por el día de hoy un saludo y nos vemos muy pronto un saludo y nos vemos muy pronto